Raza muy hermosa, mente perritos, días, tardes o noches, donde quiera que estén, yo soy Canales, nos encontramos el día de hoy por aquí en lo que es el Bazar de la Carcacha, hoy se hizo por aquí en Nezahualpili, entre Tlalpan y Nezahualpili en la estación justamente del tren ligero, todos los domingos no se hace aquí, sino que lo van rolando, de hecho les invito a que visiten por ahí lo que es la página de ellos de Bazar de la Carcacha, donde van a encontrar mil cosas ustedes para sus autos clásicos y de todo un poquito. Aquí nos arrancamos, sean bienvenidos, yo soy Canales y nos damos con el chilito mordido, taquito placero, arre Canales, vámonos. Raza vean nada más lo hermosísimo que nos encontramos, ya se delitaron por ahí con las tomas extras que les dejé, se trata de un Cadillac en año 50, raza 1950, vean nada más la preciosura de auto que tenemos aquí y es uno de los autos que todavía traen la carga de gasolina en la parte de la calavera trasera para que no se le viera justamente donde venía, verdad, para cargarse. Es una verdadera belleza, los amigos se dedican a rentar autos clásicos, ya sea para películas, para series, verdad, entonces nos encontramos esta chulada de auto que viene en modalidad híbrida, es un auto que está convertido a gas también justamente para que no gaste muchísima gasolina. Y vean nada más, de hecho me estaban platicando que quizá este auto sea rentado para la serie de Pedro Infante y pues yo creo que le da muchísimo al estilo y a los años de la serie. Aquí les estoy dejando lo que es la página de los amigos para que ustedes puedan, si quieren ver por ahí a su perfil todos los autos que tienen ellos en renta, pues se den una vuelta por ahí en Instagram, que justamente se los estoy dejando en este momento, se llaman Vallarta Classic. No es un auto que está en venta, sin duda es un auto que es justamente para renta, ¿no? Entonces pues bueno, aquí les dejo con esta preciosura que es con lo que nos vamos a arrancar por aquí, en este bazar de La Carcacha todos los días domingos. Aquí arrancamos, sean todos ustedes bienvenidos, yo soy Canales. Wow, vean este está loquísimo, loquísimo, muchos de estos no los tienen en venta, únicamente pues los traen que son de ellos. Este ya también trae placas de auto antiguo, ¿eh? Vean qué belleza. Este todavía está en restauración todavía. Ahí la llevan, ahí la llevan. Este de aquí está perro, perro igual, ¿eh? Yo les voy a dejar por aquí un Atlantic GLS que viene en año 86. Viene todito original, amigos, que es vestiduras, ¿verdad? Los rines que son justamente, ay, perdón, que son justamente de esta versión. Y también los traía la Caribe GT, me dijo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un auto enterito, auténtico, original, todito, que viene en motor 1.8. Justamente para la gente que ande buscando un carro ideal de sus sueños. Viene en transmisión automática, raza. Y lo que me estaba platicando por aquí el dueño es que justamente trae estos marcadores en la parte de abajo, que es lo que es el voltímetro para la parte eléctrica y lo que es la temperatura, raza. Este auto viene justamente en un carburador de doble garganta. Estos se conocen como Tintex, que justamente no son cristales blancos, bueno, no son transparentes. Tampoco son negros, son como un tono verdoso, por ahí más o menos, ¿va? Esta versión GLS hermosísima. Y vamos a pedirle la oportunidad por aquí al amigo, a ver si lo puede encender. ¿Lo podría encender, jefe? Motorcito 1.8, wow, bien restaurado, bien conservado, con pagos al 23. Y no está modificado, que es lo importante, no está alterado, amigos, que es yo creo que de los puntos más importantes a conservar de un auto, sus partes originales, sus piezas originales y prende al llavazo, carburador, doble garganta. ¿Qué es esto que le da al carro, jefe? Es más potencia de caballaje. Ajá, por eso destacaba este y el Caribe GT, compartían ese adelanto de ese momento, claro. Y el precio de este hermoso es de 128 mil pesos, les dejo también su número de contacto, como siempre ya saben, esto es directamente con los dueños para que ustedes se pongan en comunicación directa con ellos. Por aquí nos encontramos una leyenda hermosa, de las que todavía vemos en la calle, se trata de un cutlas, pero no es cualquier cutlas. Este fue el primer cutlas que llegó a México en el año 87 y todavía se conocía en ese entonces como Oldsmobile, que era justamente la empresa que los estaba pues moviendo en esos años, amigos. Y vean, por aquí es demasiado interesante ver todavía los emblemas de cutlas de esos años. Los años recientes ya no lo tienen porque pues ya cambiaron, pero aquí vemos justamente en lo que son los dos faros delanteros. Ese pues sin duda es el emblema actual de cutlas, pero miren, en lo que es la parte derecha e izquierda, aquí tienen el emblema y por aquí en la parte de enfrente. Estos autos vienen impulsados en un motor 6 cilindros en 2.8. El auto tiene pintura original, tienen las vestiduras en este momento. Vean nada más que impecable, amigos. El tablero, todo lo que es el frente, es una preciosura de carros. Mi cuñado tiene uno, le platicaba al amigo, que es un año 90 y algo por ahí. Está precioso, digo, para mí me gusta mucho, corre demasiado bien, pero esos ya vienen en 3.1. Viene con todos sus emblemas, vean, justamente de cutlas lo que es la parte de enfrente. ¿Lo pudiéramos prender, hermano? Y una cosa bien importante, pásame el dictamen, por favor. Este es el dictamen, raza, del Politécnico Nacional, que es justamente lo que determina que el auto ya pertenece a la serie de autos antiguos, por aquí tiene el emblema, y también a la Federación Mexicana de Automóviles y Autos de Colección, que es justamente ya para tramitar las placas de auto antiguo. Hay quien en su motor, raza, a la primerita, al primer llavazo, calando, madre mía, qué hermoso, ¿eh? Están pidiendo 87,900 pesos. Y miren, la parte de la pintura, lo que me comentaba por aquí nuestro amigo, 62, ¿qué es? Es el número de pintura del esmalte, de abajo, y la de arriba, que es la 3. El color de pintura. Color y esmalte, que es la pintura original. Entonces, como les digo, no está subida ni bajada de tono. Es exactamente la pintura del auto original. Lo que están viendo en sus ojos, raza, es un hermoso Malibú, en año 81, el último de su clase, el último de su generación, con el último mastodonte de esta, justamente de esta línea, de hermosos autos, cuatro puertas, espaciosos, grandes, pesados. ¡Wow! De carísimo. Digo, a mí me emociona mucho, porque yo todavía pude ver los tiempos de mis abuelos, los tiempos de mi padre, que traían de esos Dodge, grandes, Darth, hermosos también, y que les gustaban muchísimo. Vean nada más el estilo, la pintura de este Malibú, el tamaño que tiene. Este viene, amigos, con rines de BMW, los tapones vienen restaurados. Es un auto que viene en seis cilindros en línea, y vean nada más qué preciosura, los emblemas, el interior, vean nada más. Me gusta muchísimo el interior de los autos antiguos. Es simplemente con que te sientes aquí. Es una comodidad total. El emblema, los emblemas originales. Y, pues, bueno, estamos hablando de un auto espacioso, elegante, pesado también en materiales, bien construido, y obviamente que, pues, viene en una transmisión automática, como les digo, seis cilindros. Vean su estéreo original. Este auto ya pasó también por el dictamen del IPN, y ya es un auto que trae placas de auto antiguo, justamente, pues, al pasar todas las pruebas que brinda el IPN para estos autos. Vean nada más, Raza, qué hermosísimo. Ahí tienen las plaquitas de auto antiguo, Raza. El precio de este canal es, por él, están pidiendo 165 mil pesos a tratar, con todo lo que les mencioné, y justamente quieren comunicarse, quieren preguntar, quieren verlo. Aquí les dejo el teléfono de contacto. Amigos, pues nos dieron permiso de grabar la mamalona. Vean nada más, madre santísima de las Meritas Forcitas. Es una Ford que viene, amigos, en año 69. Está preciosísima. Ya viene con placas de auto antiguo, que justamente, pues, para esto deben de pasar todo el dictamen del IPN, como les había comentado anteriormente. Una camioneta totalmente original, auténtica, en pintura, en interiores, y justamente en motor, en todo, Raza. Vean nada más. Lo importante, lo que me gustó, lo que me encantó de esta camioneta, es que es estándar, es 8 cilindros, pero es estándar, Raza. Toda original, interiores, verdad, la pintura. Bueno, obviamente, ahí tiene partes restauradas, como todo, proyecto, verdad, de autos antiguos, pero justamente está hermosísima. Vean nada más. Les comento que viene con 115 mil kilómetros originales. Según el dueño, son los originales. Yo no puedo asegurarlo, pero si lo dice él, pues, deberíamos de creer, ¿no? Es mejor creer a dudar, Raza. Si quieren comunicarse, quieren preguntar del precio de esta mamalona y todo, aquí les estoy dejando el teléfono de esta hermosa. Por aquí nos habíamos encontrado un Mustang. No hay dueño, pero hay un teléfono, Raza. Es lo importante. Está hermosísimo. Yo creo que es un 60 y algo 70. Por ahí más o menos. Está precioso. También, obviamente, pues, es un auto antiguo y todo. Por aquí les voy a dejar el teléfono. Veanlo, nada más. Yo soy amante de los Mustang. No me quiero acercar mucho, porque justamente, pues, como no hay nadie, no pedí permiso o no está la persona indicada, pues, no me acerco de mal, ¿va? A este un teléfono. Si quieren comunicarse, si quieren preguntar de él, para toda la racita. Y viene en automático lo que estaba viendo, justamente, en ocho cilindros, obviamente, ¿no? Supongo que para que corra sabrosito. Vean nada más. Raza, por aquí nos acabamos de encontrar un Jetita en año 88, que justamente viene con el motor cambiado. Trae el motor de un A3. Estos vienen en el motor original 1.8, pero ya está cambiado. Y también me dijiste que viene todo rasurado de la parte de acá, ¿verdad? Sí, todavía. Y, bueno, esto nada más trae, le adaptaron un solo limpiador. Lo voy a grabar un poco rápido antes de que empiece la música. Trae asiento recaro. Y vean nada más. Está hermosísimo, Raza. De verdad, es un carrazo. Todos los Jetas actuales están muy bonitos, pero si hablamos de clásicos, de verdad, es una chulada. Sobre todo, pues, por las condiciones en las que lo tienen. La pintura supongo que es su color original, pero, pues, ya tiene un retoque, ¿no, Canal? De la original, del color original. Y, este, ¿qué más? ¿Qué más pudiéramos mencionarles por aquí a la raza? Las calaveras son nuevas. Casi prácticamente todo es nuevo lo que le pusimos. El precio de este hermoso, Raza, es de 200 mil baritos cerrados, me parece, si no me equivoco. Y si nos dejan por aquí un contacto, pues, claro, se los estaré dejando a toda la gente que esté interesada en este hermosito Jetta, año 88. Lo que no sé si ya tiene dictamen, ¿placa de autoactivo? No, todavía no. Todavía no. No, no tiene placa. Pero ya aplica, ¿no, Canal? Ya. Sería yo si tú te fueras Pero más no sería sin tu amor Pues bueno, racita, aquí nos despedimos. Como ven, no hay así una variedad grandísima para comprar, pero si son amantes de lo clásico, si les gustan los carritos antiguos, y sobre todo si necesitan piezas, refacciones, partes para sus autos, bochitos, caribes, golf, jetas, o sea, lo que necesiten aquí, pueden encontrar muchas cosas. Y por ahí nos encontramos algunos carritos que sí estaban en venta, ¿no? Que justamente, pues, para la gente que quiera comprarse uno de esos chingoncitos preciosos, pues bueno, ahí les dejé algunas opciones. Yo me despido de ustedes. Aquí estamos dejando este videito chingón en Nezahualpil. El día de hoy, cuídense muy chingos, los quiero de corazón, les digo gracias, hasta la próxima, bye.